Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este corte informativo. Vamos con lo más relevante de los mercados al cierre de esta sesión. Hubo optimismo en Nueva York y los principales índices bursátiles cerraron con ganancias bajo un contexto de intensa información en cuanto a reportes trimestrales, pero también a la espera de resultados de la reunión de política monetaria de la Fed. Empezamos con el ámbito corporativo y el Nasdaq fue el indicador que más registró ganancias en la jornada ante un repunte de acciones de empresas de Internet, como Yahoo y Twitter, cuyos títulos ganaron hoy 5.41 y 4.64% respectivamente. En cuanto a las emisoras del Standard & Poor's 500, hasta el momento han reportado un total de 286 empresas, de las cuales casi el 70% ha excedido los estimados en ganancias de los analistas, lo que ha dado impulso al índice. Por otro lado, respecto a la información económica y cautela, pues mañana finaliza la reunión de política monetaria de la Fed, en la que muy probablemente se anuncie la cuarta disminución a los estímulos monetarios del organismo. Además, mañana se dará a conocer la primera estimación del PIB de Estados Unidos para el primer trimestre de 2014, trato que será incorporado por los inversionistas a lo largo del día. Y ahora vamos a México, en donde el índice de precios y cotizaciones registró una ganancia importante de 1.41%, con lo que se ubica ligeramente por arriba de las 40.700 unidades. Las emisoras de mayor rendimiento en la jornada fueron empresas ICA, Alpec y Grupo Financiero Banorte, con fuertes ganancias las tres, mientras que las empresas con mayores caídas fueron Grupo Financiero en Bursa, Controladora Comercial Mexicana y Kimberly Clark de México. ¿Y a qué se debió el salto de 7% de empresas ICA? Bueno, pues la empresa ayer entregó su reporte trimestral en la que informó que espera que en 2014 sus ingresos se incrementen entre 10 y 12%, esto ante el crecimiento de los segmentos de concesiones de aeropuertos. Con la ganancia de hoy, las acciones de ICA se ubicaron en un precio de 23 pesos con 74 centavos. En cuanto a los reportes trimestrales de hoy, TV Azteca presentó su informe tras el cierre del mercado, en el que asentó una pérdida neta de 178 millones de pesos, lo que contrasta con la utilidad de 152 millones obtenida en el mismo periodo del año anterior. Una de las causas para este resultado fue el aumento de 12% en sus costos y gastos totales del trimestre. Mañana veremos cómo reaccionan sus acciones ante este informe. Un reporte esperado esta tarde, el de América Móvil, y al parecer las expectativas son buenas, pues sus acciones hoy finalizaron con un alza de 1.62%. Estaremos pendientes de la información. Finalmente, en el mercado cambiario, el peso tuvo una ligera ganancia frente al dólar estadounidense. El tipo de cambio se ubicó en $12.79 pesos a la compra y $13.39 a la venta. Mientras tanto, el euro se compró en $17.84 y se vendió en $18.35. De aquí la información más relevante. Lo invito a que continúe aquí en El Financiero Bloomberg.